La mano de hierro, por decirlo de alguna manera, o calificarlo de alguna forma, del vikingo siempre se sintió. El control en todos los sentidos también. O sea, al vikingo, por ejemplo, le atañen muchas cosas. Le atañen el tener el control del tráfico de cubanos, el tener el control de las prostitutas de las 63, que ahora están en las 70, el tener el control de las casas de masaje, que era donde hacían muchos operativos. Y todas esas leyendas que aparentemente podrían ser ciertas, el único que las puede negar o darle el contexto real, es el vikingo. Mira, te contesto. Las exoservidoras de las 63, yo creo que me llegaron a odiar. ¿Me llegaron a qué? A odiar. A odiar. Porque nunca se esperaban y de repente, pues, arriba de camionetas azules, y te voy a acusar con la presidenta en el tiempo que usaba más. Te la pongo en el teléfono. Así. Y en campaña alguien para presidente municipal se compromete. Y yo hago un gran operativo. Y el que era, en ese momento, el equivalente al secretario dice que yo era un chivo en cristalería, yo nomás cumplí. Pero había que hacer un operativo en forma, sin equivocarnos de lo que nos llevábamos. No te vayas a llevar inocentes porque nos caían, ¿no? ¿Qué dio motivo a esto? Clientes. ¿Por qué? No me llevé a nadie de los amigos. Eso está muy bueno. Escuchaste, eso está muy bueno. Clientes. Ya habían agarrado una calle y por ahí pasaban las muchachas que iban a la prepa o que iban a la secundaria. Y los clientes ya las empezaban a molestar. Claro. Entonces, eso es lo que propició la acción dura. Y eso es lo que tenías que cuidar, ¿no? De alguna forma. O sea, hagan sus cosas adentro de las vecindades. No salgan a la calle. O sea, sí salgan como personas normales, pero no me saquen el problema social y quieran involucrar a otros. Y ya gente tomada o ya gente con droga, quería agarrar a la gente. Eso sí no se lo permitimos. Esa es una. Los cubanos, ya se les olvidó que yo fui el primero en recibir aquellos balseros que dije a migración y me dijeron, ¿por qué? Porque no traen documentos. Y porque llegaron queriendo presionar al gobierno mexicano. Afortunadamente aquí tengo a alguien que fue regidor en ese tiempo. Don Tomás. Y don Tomás sabe que las cosas fueron muy duras, pero esta ciudad estaba muy bien. ¡Gracias!